¡Hola, buenos días! ¿Qué tal estáis? Continuamos con nuestra clase número 4, Lesson 4. Vamos a hacer primero un repaso de las clases anteriores. En la clase número 1, fuisteis capaces de aprender a saludar y decir qué tal estabais. En la clase número 2, fuisteis capaces de aprender cómo dar vuestra información personal. ¿De acuerdo? ¿Os acordáis? ¿Os acordáis? Por ejemplo, En la clase número 3, en la clase 3, fuimos capaces de añadir algo nuevo. Yo tengo, yo tengo, yo tengo. Por ejemplo, ¿Lo entendemos? ¿Ottemos? ¿Entiendes? ¿Recuerdas? Ok, así que vamos a la clase número 4. La clase número 4 va a empezar. Y hoy tenemos algo especial, algo diferente. Supercam. ¿Qué es Supercam? Hoy, al final de la clase de hoy, vais a ser capaces de decir qué cosas podéis hacer. Y yo, para que os acordéis, os doy un consejo. Supercam. Can es un verbo en inglés que nos permite decir qué cosas podemos. Can significa poder. I can. Yo puedo. Por eso, hoy nos vamos a acordar de Supercam. The name of the lesson is Supercam. ¿Lo entendemos? ¿Estáis listos para empezar? Ok, vamos a empezar. Supercam. Es un verbo en inglés que me va a ayudar a decir yo puedo. Yo puedo, tú puedes, él puedo. Al final de la lección, seremos capaces de expresarnos y decir qué cosas somos capaces de hacer. Yo tengo aquí un modelo. Sabéis que siempre, al final de cada lección, os pido que realicéis un cómic para acordaros de las cosas que hemos aprendido. Y me lo tenéis que enviar. Pues aquí tengo I can. I, que significa yo, y can, que significa puedo. I can. Yo puedo. Por ejemplo, I can speak English. I can speak Spanish. I can play football. I can read a book. I can write a letter. Puedo escribir una carta. I can play guitar. Well, I can't play guitar very well, but I can play guitar. ¿Ok? ¿Lo entendéis? Yo puedo hablar inglés. I can speak English. Yo puedo jugar a fútbol. I can play football. Yo puedo leer. I can read. Yo puedo escribir. I can write. Y yo puedo tocar la guitarra. I can play guitar. Do you understand? ¿Lo entendéis? No os preocupéis. Don't worry. We are going step by step. Vamos a ir paso a paso. Step by step. Aquí tenemos dos cosas. Can y can. Oh, can y can. What's the difference? ¿Cuál es la diferencia? Pues muy fácil. Uno es can, puedo. El otro es can, no puedo. I can, yo puedo. I can, yo no puedo. Aquí veis que tengo I, yo, you, tú, he, el, she, ella, it, esto, we, nosotros, you, vosotros, and they, ellos. Simplemente añadiendo can, yo puedo decir que yo puedo o yo no puedo. I can speak English, you can ride a bike, you can drive a car, he can drive a car, she can play the guitar. ¿Ok? Do you understand? Ok. Don't worry. No os preocupéis. Hoy nos vamos a concentrar en saber decir qué cosas podéis decir, qué cosas no podéis decir. Entonces vamos a escuchar, a trabajar con I, I can, and you, you can. Do you understand? ¿Lo entendéis? Vamos a empezar. Yes, I can. Esto es lo primero que tenemos que saber. Yes, I can. ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo aprender inglés? ¿Puedo hablar inglés? Yes, I can speak English. Yes, I can. It's a superverbo. Es un superverbo. Yes, I can. Let's start. Primero, os voy a hacer una pregunta. Can you clap? ¿Lo entendéis? Can you clap? Yes, I can. Oh, no, I can. Can you clap? Ok, let's try. Okay, I can clap. Do you understand? Can you understand? ¿Podéis entenderlo? Can you understand? Yes, you can. Can you clap? ¿Podéis aplaudir? Can you clap? Yes, you can. ¿Ok? ¿Lo entendemos? Siguiente paso. Ya sabemos decir. Yes, I can. Yes, I can clap. Dance. Can you dance? Can you dance? Ok, let's try. All the money in the world. Some guys wear fancy shoes and pants. I'm not one of those guys. But baby, I can dance, 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 dance. I can dance, I can dance. ¿Qué estamos aprendiendo? Que simplemente I can, yo puedo y le pongo la actividad que puedo hacer. Hasta ahora. I can clap. You can clap. I can dance. Can you dance? Yes, you can dance. So, what can you do? ¿Qué puedes hacer? What can you do? ¿Qué puedes tú hacer? Let's try with something different. For example, can you jump? ¿Puedes saltar? Can you jump? I can jump. I can jump. Because he lives in me. I can jump. I can sing. I can jump. I can jump. Yes, I can jump. Can you jump? Yes, I can jump. Yes, you. You can jump. Now, do you understand? ¿Lo entendéis? Muy bien. Como os he prometido, al final de esta lección vamos a ser capaces de decir qué cosas podemos hacer. Hasta ahora, I can play guitar, I can dance, I can clap, I can speak Spanish, I can speak English. ¿Ok? Pero, bueno, Agustín, y si yo lo que quiero decir es algo que yo no sé hacer. Muy fácil. I can't run. I can't. I can't. Run. En este caso, yo no puedo correr. Por ejemplo, I can't speak German. Yo no puedo hablar alemán. I can't speak Chinese. Yo no puedo hablar chino. I can't fly. Yo no puedo volar. I can't run. Yo no puedo correr. ¿Qué es esto? Vamos a ver. Let's see. Let's watch the video. I can't run. I can't run. No, I can't run. I can't run. No, I can't run. I can't run anymore. Oh, I can't run. I can't run. Can't you run? Yes, you can run. I can't run. I am very tired. Yo no puedo correr. Estoy muy cansado. I can't run. Muy bien. Estamos llegando al final de la clase de hoy. La clase de hoy es mucho más cortita que la de otros días. So, the question is, what can you do? ¿Qué puedes hacer tú? What can you do? ¿Qué puedes hacer? Dos opciones. I can't o I can't. ¿De acuerdo? ¿Veis aquí? I can't o I can't. Con la T al final. For example, I can play football. Si es un deporte, I can play. Basketball. I can play tennis. Si juego un deporte, tengo que decir I can play and the name of the sport. Y el nombre del deporte. I can play football. I can play basketball. I can play tennis. Si es un instrumento, se dice igual. I can play guitar. I can play piano. ¿Otras acciones? Pues simplemente pongo el nombre de la acción. I can read. Yo puedo leer. I can write. Yo puedo escribir. I can draw. Yo puedo dibujar. O for example, I can speak English. Yo puedo hablar inglés. I can speak Spanish. Yo puedo hablar español. ¿Ok? O también, puedo expresar otras cosas que puedo hacer. I can listen to the music. I can listen to music. Puedo escuchar la música. I can listen to music. Y si la respuesta es que no, que no puedo es I can. ¿De acuerdo? ¿Veis? Dos opciones. I can o I can't. What can you do? What can you do? ¿Qué puedes hacer tú? Entonces, ya estamos en el final. This is the end. This is the end. Tan, tan, tan. This is the end of the lesson. And this is your homework. Estos son vuestros deberes. Ya sabéis que mañana vais a tener una tarea nueva en Duolingo. ¿Ok? You are going to have... Vais a tener... You are going to have a new... A new activity in Duolingo. Después, ¿qué tenéis que hacer de este vídeo? Dos actividades. You have to do... You have to do... Tenéis que hacer dos actividades. Number one. El cómic. ¿En esta actividad, en esta lección, en qué va a consistir? Muy fácil. Simplemente me tenéis que hacer un cómic diciéndome, por ejemplo, cuatro cosas que podáis hacer y una cosa que no podáis hacer. Por ejemplo, I can't speak English. I can't run. I can't play guitar. I can't read a book. Y algo que no puedas hacer. I can't fly. Y eso lo tengo que poner en mi cómic. Y después, ¿qué tengo que hacer? Pues lo mismo. Un video roleplay. Consejos. Podemos ir sumando todo lo que hemos aprendido. Hello. Good morning. How are you? My name is Agustín. I am from Zaragoza. I am 42 years old. I haven't got brothers or sisters. Y ahora ponemos lo nuevo, la nueva actividad que hacemos. I can't play football. I can't speak in English. I can't read a book. I can't play the piano. I can't play computer games. I can't fly. ¿De acuerdo? Do you understand? ¿Entendéis la actividad? La tarea de Duomingo. El cómic con I can. Y I can't. Y el video roleplay donde practicáis de manera oral vuestros logros. Do you understand? Lo habéis entendido muy bien. So, we arrived to the end of the lesson. So, have a nice day. Have a nice day. Que tengas un buen día. Así que vamos a terminar con esta canción. Que vais a escuchar que va a decir. I can't stop. I can't stay. I know I can't be what I want to be. Y hazme vuestros ejercicios. Con un buen día. Con un buen día. I'll be where I want to be. I know I can't. I know I can't. Be what I want to be. Be what I want to be. Bye, bye. If I work hard at it. If I work hard at it.